No basta pedir perdón al Señor interiormente, es necesario confesar con humildad los propios pecados ante el sacerdote que es nuestro hermano y representa a Dios y a la Iglesia. Cuando das el primer paso hacia la reconciliación, demuestras que te importa más esa persona que tu orgullo. Practica el arte de soltar, perdonar y dejar ir. Proyecto Copas Tame, una mirada desde el ámbito psicosocial y espiritual. Auspicia, pastora social Caritas Arauca y Agiamondo.